Estamos de aniversario, el Instituto de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA, invita a la gran familia de nuestra región a celebrar con nosotros el décimo aniversario con una gran feria este jueves 3 de noviembre en las instalaciones de la Estación Experimental Los Diamantes en Guapiles. Líderes en investigación, innovación y transferencia de tecnología agropecuaria. ¡Les esperamos! ¡Suscríbete al canal!